...manera de vivir, desde siempre, su mamá, su mamá lo contó, Macri siempre fue un mentiroso compulsivo, mira esto que dice la mamá, no es una cosa sobrellevable con facilidad, y lo cuenta además en este audio de esa misma nota. Ha sido criado con muchísimo cariño, y dentro de las posibilidades de enseñanza que uno pudo darle, a lo mejor demasiado severa, porque mi familia era muy severa conmigo, no tenía estudios especiales para saber cómo tratar a la niñez, así que era bien, a lo duro, que no se miente, por eso dice que este chico no puede ser presidente. Era una de las cosas que yo más le reprochaba, y le he llegado a pegar, cosa que me arrepiento. Por mentir. Por mentir, sí, no se debía mentir, jamás. Y le he llegado a pegar, cosa que me arrepiento. Por mentir. Por mentir. Un poco de la gravedad. Sigo escuchando la voz aquí, pero creo que estamos bien. Macri se dio cuenta de...